Habiendo quórum de 29 diputados, se abre la sesión. Esta presidencia se permite informar que el maestro Ricardo Aguilar Gordillo, secretario de Educación, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy, para ampliar la glosa del quinto informe de gobierno del Poder Ejecutivo en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo solicito a los diputados Carlos Alberto Valdés Avendaño, René Gregorio Velázquez Santiago, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Carlos Mario Estrada Urbina y Guadalupe Robelo Cilias, se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este salón de sesiones al secretario de Educación. Mientras tanto, se declara un receso. Gracias. 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 Sea usted bienvenido al Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Honorable Asamblea, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del maestro Ricardo Aguilar Gordillo, Secretario de Educación, es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente, los integrantes de los partidos políticos harán 10 intervenciones en orden creciente distribuidas de la siguiente manera. En la primera ronda participarán todos los partidos políticos que integran esta 64 legislatura y en la segunda solo podrán hacerlo los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional. Quienes no podrán excederse en sus intervenciones de 5 minutos y se dará al maestro Ricardo Aguilar Gordillo, Secretario de Educación, un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta. Esta mesa directiva le recuerda a los compañeros diputados que durante las comparecencias no están permitidos los permisos especiales por existir un formato acordado por el pleno de esta 64ta legislatura. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra al maestro Ricardo Aguilar Gordillo, Secretario de Educación, hasta por 30 minutos. Gracias. Buenas tardes. Ciudadanos diputados Sué Robledo Aburto, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, Ciudadanas Diputadas y Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexima Cuarta Legislatura, señoras y señores. En el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, el gobernador de nuestra entidad, licenciado Juan Sabines Guerrero, puso de relieve los complejos problemas sociales y educativos que durante décadas caracterizaron a nuestra entidad. Sin que hasta antes de su gobierno, se registraran variaciones sustanciales. Al inicio de su gestión, la falta de equidad, la marginación y la pobreza de amplios sectores sociales marchaban de la mano de altísimos índices de analfabetismo, de población sin concluir la educación primaria, de niños y jóvenes en edad de estudiar que no asistían a la escuela, de un promedio de escolaridad de los chiapanecos por debajo de la media nacional, de infraestructura educativa deficitaria, incompleta o unitaria, de alta reprobación y deserción y bajo nivel de absorción escolar, de baja eficiencia terminal en primaria y secundaria, y de cobertura insuficiente en secundaria y educación media superior. Por si fuera poco, la escasa calidad educativa fue identificada por el Ejecutivo Estatal como el problema central de la educación en Chiapas. Hoy, a poco más de cinco años de iniciada su gestión, representa una distinción para mí presentarme ante esta honorable soberanía para rendir cuentas de los logros alcanzados en materia educativa, donde lo primero que salta a la vista es la congruencia entre los objetivos que el Ejecutivo Estatal se propuso realizar y los logros alcanzados a lo largo de su administración. Dicho en palabras del propio jefe del Ejecutivo Estatal, para este gobierno, los problemas educativos están directamente vinculados con la situación de extrema pobreza y alta marginación que caracteriza a Chiapas, por lo que me propongo de manera multisectorial e interinstitucional la aplicación de políticas integrales que permitan reducir los altos índices de marginación e incrementar los índices de desarrollo humano que, de manera integral, superarán la calidad y eficiencia en la educación. Hoy, como resultado de la aplicación de tales políticas, es que podemos informar con gran satisfacción que se está cumpliendo cabalmente con las metas y objetivos planeados desde entonces y que existen avances sustanciales en la superación de la problemática educativa que por décadas ha vivido nuestra entidad. En mi calidad de autoridad educativa, no cabe en mí sin un amplio reconocimiento al compromiso sostenido que el gobierno del Estado ha mantenido con una mayor y mejor educación, así como dar testimonio de la palabra cumplida, palabra que se traduce en hechos. Y para informar a ustedes de estos hechos, es que en cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 24 y 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y artículo 10, fracción tercera del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación, me presento ante esta honorable representación popular para profundizar en lo referente a las tareas realizadas en el sector educativo contenidas en el quinto informe de gobierno del licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Asimismo, el compromiso de cumplir los objetivos del desarrollo del milenio al elevarlos a rango constitucional, con el firme propósito de lograr la enseñanza primaria universal, los resultados están a la vista. Por fin, todas las niñas y niños de Chiapas en edad de cursar este nivel tienen un lugar asegurado en alguna escuela del sistema público. Esta meta la alcanzamos gracias a un esfuerzo extraordinario de la actual administración que en cinco años de gobierno incorporó a 7,718 docentes, lo que representa casi el doble de los contratados durante el sexenio pasado. Continuamos fortaleciendo la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer este año por cada 100 varones matriculados en educación primaria tuvimos una inscripción de 96 mujeres. En secundaria, este indicador fue de 92 mujeres por cada 100 varones, en tanto que en educación media fue de 93 y en educación superior de 98. El mejoramiento de la calidad educativa es un hecho que se demuestra en los resultados de la prueba enlace básica 2011, donde obtuvimos de manera histórica en primaria el cuarto lugar a nivel nacional en matemáticas, quinto lugar en español y septo lugar en geografía. En secundaria, alcanzamos el primer lugar nacional tanto en matemáticas como español y geografía. Con la finalidad de promover una mayor equidad, hoy todos los alumnos del nivel básico cuentan con un seguro escolar, con el cual cubrimos los gastos médicos hasta por 100 mil pesos en casos de accidentes que se puedan presentar del traslado de su casa a la escuela, durante su estancia en ella, de regreso a casa o en actividades escolares programadas por las autoridades educativas. Desde su puesta en marcha, a la fecha se atendieron a 2.688 alumnos que sufrieron algún tipo de incidente. Con estos hechos, damos certidumbre económica a las familias en estos momentos y en esos momentos de grave contingencia. La escuela sigue siendo el espacio donde se propicia la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Dinámica, que se ha fortalecido en unidad con la Federación a través del programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, en beneficio de 3.636 adolescentes que viven el embarazo y la maternidad tempranos. Además, de 2007 a 2011, se han otorgado 26.169 becas a igual número de alumnos de primaria y secundaria, de las cuales el 55% se entregaron a mujeres. Garantizar la seguridad de las niñas y niños es una tarea de todos. De ahí, que nos hayamos sumado de manera decidida al programa Escuela Segura impulsado por el Gobierno Federal. Con este programa, hemos atendido 865 escuelas en beneficio de 237.866 alumnos y 8.455 docentes de los municipios señalados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal de mayor índice delictivo en la entidad. El compromiso y la sensibilidad social del Magisterio Chapaneco se han puesto de manifiesto a través del programa Escuelas de Tiempo Completo, con el que se apoyan a los padres de familia que trabajan al prolongar la estancia de sus hijos en los centros educativos. Con este programa, se han beneficiado del 2008 a la fecha a 398 escuelas en la que elaboran 902 docentes y asisten 19.315 alumnos. Acercamos nuestros centros educativos a la sociedad con el programa Escuela Siempre Abierta, al aprovechar los espacios e instalaciones de las escuelas de educación básica para realizar diversas actividades en tiempos en que normalmente la escuela permanece cerrada. Desde su puesta en marcha a la fecha, han participado 2.295 centros educativos con la atención de 7.621 docentes en beneficio de 226.169 alumnos de educación básica de 94 municipios de Chiapas. Nos convertimos en el primer estado a nivel nacional en normar la escritura de ocho lenguas maternas, siendo este el principal esfuerzo para establecer un modo único de escritura indígena. Además, a partir del año pasado, dimos un paso histórico en educación indígena con el hecho de contratar a jóvenes indígenas egresados de las universidades con perfiles pedagógicos para incorporarse a la docencia. Estos hechos fortalecen la educación indígena chiapaneca con docentes mejor preparados para desempeñar la tarea educativa. En estos últimos años, gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, hemos impulsado un ambicioso programa de visitas casa por casa a fin de identificar a los menores de 3 a 14 años que no asisten a la escuela. Como fruto de este esfuerzo interinstitucional, restituimos a 35.308 niñas y niños su derecho a la educación al incorporarlos o reincorporarlos a un centro educativo del nivel básico. Además, para garantizar su derecho a la identidad del 2007 al 2010, otorgamos 2.125 actas de nacimiento en forma gratuita a niños y niñas que no contaban con este importante documento. Hay que destacar también que hemos logrado colocar a Chiapas en el primer lugar nacional en el combate al alfabetismo. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mientras en el 2005 el porcentaje de población mayor de 15 años que no sabía leer y escribir era del 21.3%, actualmente este indicador bajó a un 17.8%. Esto significa una reducción en tan solo 5 años de 3.5 puntos porcentuales en lo que va de la presente administración. Hemos alfabetizado a 155.956 jóvenes y adultos. Nuestro mayor esfuerzo se centra en los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano, en los cuales 60.215 personas han aprendido a leer y escribir, tanto en español como en su lengua materna. Asimismo, se ofrece de manera permanente el servicio educativo de sistema abierto en educación primaria y secundaria. Con este servicio en cinco años han concluido su educación primaria o secundaria un total de 82.358 adultos. Desde el 2007 iniciamos la creación de los centros de asistencia infantil comunitarios con la finalidad de fortalecer a la familia chapaneca con un enfoque de género proporcionándole atención en salud, nutrición y prevención de riesgos con énfasis especial en la formación de una nueva cultura de respeto a los derechos de las niñas y los niños, así como de apoyo a las madres trabajadoras que son jefas de familia. En este momento se atienden en estos centros a 1.818 niñas y niños de un año ocho meses hasta cinco años once meses. En cuatro años se han instalado 90 centros en 85 municipios donde se han atendido a 7.342 infantes de los cuales han egresado 1.032 niñas y niños con certificado de preescolar mismos que actualmente cursan su educación primaria. En el mejoramiento de la calidad educativa ha jugado un papel importante el nuevo modelo de gestión escolar impulsado mediante el programa Escuelas de Calidad basado en el fortalecimiento, articulación y alineación de los programas federales, estatales y municipales. A este programa se destinó en cinco años una inversión de 79.770.000 pesos para la atención de 1.645 escuelas en beneficio de 195.165 alumnos con la asistencia de 7.619 docentes. Es importante destacar la prioridad que le hemos brindado a los municipios con menor índice de desarrollo humano en donde atendimos a 517 escuelas en beneficio de 62.045 alumnos y 2.238 docentes. Chiapas es una de las entidades en la que muchos hombres, mujeres y niños se desempeñan como jornaleros principalmente en fincas cafetaleras con el fin de que las niñas y niños no abandonen la escuela por esta situación se creó el programa de educación básica para niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes. Desde el 2008 a la fecha se han atendido 1.718 alumnos de las regiones Frailesca, Norte, Soconusco y Sierra Mariscal. Además, con el programa de educación básica sin fronteras se impulsa la formación docente para la integración y atención de migrantes en escuelas del servicio regular se facilita la gestión para quienes requieren de algún documento educativo y se promueve la inclusión de niños migrantes al servicio escolar indistintamente de su condición migratoria en el país o si cuenta o no con documentación probatoria de estudios. Con el propósito de asegurar que todas nuestras niñas, niños, jóvenes y docentes cuenten con las herramientas didácticas necesarias para su tarea educativa en los cinco años de gobierno distribuimos cuarenta y ocho millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro libros de texto para alumnos, novecientos treinta y nueve mil ciento noventa y ocho libros para el maestro y doce millones novecientos dieciséis mil ochocientos noventa y seis materiales educativos para bibliotecas escolares y de aulas, carteles, revistas educativas, haciendo un total de sesenta y un millones ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y un ejemplar. Anteriormente a los docentes de Chiapas no se les ofrecía eventos de calidad para mejorar su caser educativo. Hoy los docentes se reúnen para el logro de dichos propósitos tal y como ocurrió en el primer seminario internacional de la educación la reforma de la educación y los retos del futuro donde participaron especialistas de Honduras, El Salvador, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Chile, Perú y México, así como organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y el UNICEF. De igual modo, el segundo encuentro iberoamericano de educación El Valor de Educar en el siglo XXI, el cual se llevó a cabo en diez sedes municipales con la invaluable participación de quince mil maestros, un hecho singular en el Estado, pues no se tiene un precedente histórico de esta naturaleza en toda América Latina. Sin duda, las acciones que en formación docente y enriquecimiento de la tarea de educar ha implementado el gobernador Juan Sabines han permitido que los maestros chapanecos vayan entregando mejores cuentas a la sociedad. Durante esta administración, la educación indígena ha sido un renglón prioritario por su riqueza cultural y lingüística, teniendo especial interés en preservar y fortalecer la lengua materna. Por ello, se han realizado importantes esfuerzos en la producción editorial, por lo que se han editado diccionarios ampliados en lengua tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal, soque, mam, mocho y cacchiquel. También se elaboraron guías didácticas para los docentes y de aprendizaje para alumnos en lengua tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y soque, lo que permitan a las niñas y niños indígenas estudiar su lengua y conservar su identidad. Nuestro compromiso con la educación es innegable. Hoy, todos los municipios de nuestro estado cuentan con al menos un servicio de educación media, el compromiso de llevar la educación media a todo el estado se ve reflejado en el crecimiento del colegio de bachilleres de Chiapas, el Covach, institución que actualmente cuenta con doscientos ochenta y cuatro planteles distribuidos en ciento un municipios, esto es ciento treinta y tres planteles más que al inicio de nuestra administración cuando sólo habían ciento cincuenta y uno. Aunado a esto, el Colegio Nacional General de Educación Profesional Técnica CONALEP puso en operación un plantel en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, el primero de toda su historia, ya que tuvieron que pasar dieciséis años para que esta institución creciera como resultado del trabajo conjunto de los subsistemas de educación media superior. Así, en el ciclo dos mil once dos mil doce iniciaron clases veintiséis centros educativos más, cinco de CECITECH, uno del CONALEP, seis telebachilleratos y catorce centros de educación media distancia, llegando con esto a setecientos cincuenta y dos planteles, treinta y siete por ciento más que al inicio de esta administración. Seguimos avanzando en calidad educativa, esto lo demuestra el desempeño de nuestros alumnos en los diversos concursos nacionales e internacionales, entre los que destaca la veinte Olimpiada Nacional de Biología realizada en San Luis Potosí, con la obtención del segundo y tercer lugar la veinte Olimpiada Nacional de Química realizada en Toluca con el segundo y tercer lugar el concurso nacional de robótica convocado por el CECITECH, donde alumnos de la Escuela Preparatoria de Tapachula y del Covach de Ocozingo obtuvieron el primero y segundo lugar respectivamente, logrando su pase para participar en el concurso mundial de robótica dos mil once celebrado en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos. Al inicio de la presente administración contábamos con doce sedes universitarias públicas, a la fecha contamos con treinta y tres. Entre escuelas y facultades la ampliación de la cobertura educativa no sólo va acompañada del incremento de sedes académicas sino también de nuevas ofertas educativas que generan un abanico de oportunidades para los jóvenes chapanecos. de esta forma en el ciclo escolar dos mil diez dos mil once se crearon tres mil novecientos ochenta lugares para estudiantes del nivel superior y siete nuevas sedes académicas dando respuesta con hechos a los compromisos contraídos por esta administración desde su inicio. En lo que va a la presente administración se han puesto en marcha dieciséis campos universitarios Unich en Oshuk Yajalón y Las Margaritas la Unicach en Chiapa de Corzo Nueva Palestina Ococingo Tonalá y Acapetagua la Unach en Copainalá Palenque Yocosocuautla la Universidad Politécnica en Suchiapa y Tapachula la Universidad Tecnológica de la Selva en Rayón Crucero San Javier en Ococingo y Benemérito de las Américas y la Universidad Antonio Narro en Sintalapa además del Centro de Educación a Distancia del Tecnológico Regional de Tuzla Gutiérrez en Tiltepec del municipio de Jiquipilas El mejoramiento de la calidad educativa en las universidades públicas e instituciones de educación superior también ha sido una prioridad estratégica del actual gobierno del estado que preside nuestro gobernador Juan Sabines Guerrero pues solo mediante estas instancias educativas es que estaremos en condiciones de transitar exitosamente a las sociedades de la información y el conocimiento por ello mientras en el 2006 solo teníamos 6.397 alumnos inscritos en programas educativos de buena calidad lo que representaba apenas el 36% los datos del ciclo 2010-2011 arrojan un total de 23.233 alumnos inscritos en dichos programas el mejoramiento del desarrollo profesional del personal académico que presta sus servicios en las instituciones de educación superior también se ha fortalecido así mientras al inicio de la administración en el 2006 se tenían 421 profesores de tiempo completo con estudios de posgrado especialidad maestría y doctorado actualmente la cifra asciende a 811 distribuidos principalmente en instituciones públicas nos hemos propuesto asimismo reducir los niveles de deserción escolar de los jóvenes y lograr la terminación oportuna de sus estudios de ahí que se haya impulsado el otorgamiento de 11.118 becas a través del programa nacional de becas para la educación superior PRONAVES con la finalidad de incentivar las vocaciones científicas en los jóvenes estudiantes a través de la elaboración de tesis en el marco del programa jóvenes talentos se otorgaron 18 becas asimismo se impulsa ya el programa de verano de estancias científicas y tecnológicas mediante 34 becas para alumnos que cursan los últimos semestres o recién egresados con las que en la presente administración hacen un total de 150 becas fomentamos la mejora continua y el aseguramiento en la calidad de posgrado en el estado para la formación de recursos humanos de alto nivel así durante el 2011 a través del fondo mixto de fomento a la investigación científica y tecnológica fomix chiapas se otorgaron 42 becas con un monto de 2 millones 88 mil pesos en esta acción participan la unach la unicach y la politécnica de chiapas con lo que se fortalecen programas de maestrías y doctorados para asegurar y garantizar su ingreso al programa nacional de posgrados de calidad del conacid por sus méritos en tecnología de la información la upche la politécnica obtuvo la certificación de la reconocida empresa carnegie con lo que se convierte en la primera universidad pública en méxico que cuenta con el aval certificador del software engineering institute organismo creado por carnegie melón university para avalar la implementación de procesos de calidad y mejores prácticas de desarrollo de software a nivel mundial prueba de estas importantes acciones que se realizan en nuestro estado es la reciente puesta en funcionamiento del centro de investigación y tecnología en producción de biodiesel así como de dos plantas más de este combustible 100% sustentable ubicadas en el municipio de tapachula y truza gutiérrez la creación del centro de investigación y desarrollo tecnológico en energías renovables y del programa educativo de ingeniería en energías renovables este año destinamos 3 millones 990 mil pesos al fomix chiapas para atender las principales necesidades de los diversos sectores así como para impulsar el desarrollo de proyectos de investigación científica desarrollo tecnológico e innovación formación de recursos humanos de alto nivel transferencia y apropación social de la ciencia de forma extraordinaria se asignaron recursos por 52 millones 698 mil pesos para el financiamiento de importantes proyectos entre los que destacan el parque tecnológico de convivencia infantil Juan Sabines Gutiérrez el centro de estudios interdisciplinarios en recursos hídricos acuícolas y pesqueros de la UNICACH el fortalecimiento del centro de investigación y tecnología en producción de videocondustibles a través de la implementación y validación de un proceso de obtención de biodiesel en condiciones supercríticas y del instituto para la reconversión productiva y bioenergéticos y el laboratorio para la identificación análisis y monitoreo de los peligros por fenómenos naturales del instituto de protección civil en materia de divulgación y socialización de conocimiento en los espacios de aprendizaje interactivo del museo Chiapas de ciencia y tecnología atendimos a 74 mil 454 visitantes provenientes de diversos municipios del estado de otras entidades federativas y del extranjero para fomentar y complementar la formación de alumnos especialmente de niños y jóvenes de escasos recursos a través de la difusión de temas relativos a principios científicos y la aplicación de la ciencia y tecnología que ha propiciado el desarrollo de la humanidad así realizamos 439 talleres de ciencia recreativa y se transportó sin costo alguno a 118 grupos escolares para visitar las instalaciones del museo Chiapas de ciencia y tecnología en beneficio de 3 mil 675 alumnos con el museo móvil e itinerante la oruga de la ciencia damos cobertura en materia de ciencia y tecnología a los diversas a las diversas regiones del estado con esta acción atendimos a 25 mil 762 personas en el fortalecimiento de la calidad educativa mención especial merece la inversión histórica que realizaron el gobierno federal y el gobierno estatal en la presente administración la cual ascendió un monto de 5 mil 409 millones 517 mil 32 pesos para la construcción rehabilitación y equipamiento de 12 mil 847 espacios físicos educativos con esta inversión a la fecha se han construido 5 mil 695 aulas 78 laboratorios 56 talleres 60 áreas administrativas 144 direcciones 12 bibliotecas y 3 mil 13 anexos que hacen un total de 9 mil 108 espacios físicos educativos y 3 mil 892 rehabilitaciones asimismo se atienden 534 rehabilitaciones menores y 914 equipamientos con todas estas acciones se beneficia a un millón 160 mil 981 alumnos las acciones para erradicar la pobreza en los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano incluyen el mejoramiento de los servicios de salud y de los ingresos económicos de las familias y de manera especial el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios educativos por ello en esta administración se destinaron recursos por mil 190 millones 723 mil 101 pesos con los cuales se prevé una meta de construir 2 mil 618 aulas 10 laboratorios 5 talleres 18 áreas administrativas 40 direcciones una biblioteca y mil 300 mil 378 anexos que hacen un total de 4 mil 68 espacios físicos educativos así también se rehabilitan 1 mil 370 espacios físicos educativos 195 rehabilitaciones menores y 202 equipamientos con estas acciones logramos beneficiar una población estudiantil de 277 mil 241 alumnos en todos los niveles en materia deportiva con gran éxito se llevó a cabo el campañato mundial de clavados de altura denominado Real Day Vinchapas en el cañón del sumidero fue el marco esplendoroso para tener la oportunidad de presenciar un buen espectáculo en donde se contó con la presencia de clavadistas de Francia Ucrania Rusia Polonia México Canadá y los Estados Unidos nuevamente nuestro estado se complace en realizar el reality show de voceo femenil Todas contra México que es la antesala de los Juegos Olímpicos del 2012 siendo este evento la expresión más grande del mundo al reunir a 16 mejores pugilistas provenientes de 6 países incluyendo a 8 representantes mexicanas la arena metropolitana Jorge Cuesi Serrano volvió a ser escenario de otro gran suceso de talla nacional poniendo a Chiapas en los ojos del mundo en el ámbito deportivo con el evento campeón azteca round 3 se contó con la asistencia de más de 10 mil espectadores con la finalidad de impulsar la promoción de los lugares ecoturísticos de nuestra entidad que se ubican dentro de los límites colindantes con el vecino estado de Chiapas de Tabasco en coordinación con la asociación de motonáutica de nuestro estado y el aval de la Federación Mexicana de la Especialidad realizamos el evento internacional de motonáutica con lanchas de turbinas en todas las categorías denominado Maratón Chiapas del Mundo Maya y Río Sumacinta dos mil once una vez más Chiapas se enorgullece al realizar el quinto circuito nor norseca de voleibol de playa evento realizado en las playas de Puerto Arista municipio de Tonalá con la participación de Estados Unidos Puerto Rico Canadá Costa Rica Honduras Nicaragua República Dominicana Guatemala Cuba El Salvador Belice y México Chiapas dentro del marco de la Olimpiada Nacional dos mil once se colocó por segunda vez consecutiva dentro de los veinte primeros lugares del medallero general obteniendo catorce medallas de oro donde destacó la participación de nuestros atletas de alto rendimiento de las disciplinas de judo atletismo golf natación y levantamiento de pesas asimismo se participó en la Paralimpiada Nacional donde nuestros atletas colocaron a Chiapas en los ocho primeros lugares el medallero nacional con veintisiete medallas de oro nueve de plata y siete de bronce en materia de infraestructura deportiva se firmó un convenio de coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE y los municipios de Comitán de Domínguez Juárez La Trinitaria La Rosa Sistapilla Ococingo Rayón Tapilula Tenejapa y Simol para la construcción de unidades deportivas centros deportivos y rehabilitaciones deportivas con una inversión de más de treinta y un millones de pesos nuestra tierra es rica en valores patrimoniales viva en la continuidad de sus ancestrales tradiciones y en su sociedad que es de vanguardia que asume el compromiso de luchar día a día contra la pobreza y por avanzar con pasos firmes hacia el desarrollo la transformación social y el logro de una vida mejor prueba de ello es la fiesta grande de Chapecorso en cuyo marco la UNESCO entregó la declaratoria del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a la fiesta de los parachicos lo que nos permite preservar esta cultura viva y la entidad del pueblo chapaneco para propiciar condiciones favorables en el desarrollo del arte y las expresiones culturales del dos mil siete al dos mil diez realizamos cuarenta y cuatro festivales culturales en beneficio de doscientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y una persona con una inversión de más de treinta millones de pesos en el dos mil once realizamos ocho festivales más beneficiando a cincuenta y ocho mil cincuenta y seis personas que sumadas a las del periodo referencia hacen un total de trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y siete para conmemorar con actividades culturales la video obra de Rosario Castellanos en Comitán de Domínguez se llevó a cabo el onceavo festival internacional de las culturas y las artes que lleva su nombre en este festival ofrecimos a la sociedad servicios culturales como la feria del libro talleres infantiles exposiciones permanentes obras de teatro foros artísticos y foros académicos con la finalidad de fomentar el desarrollo del arte popular a través del reconocimiento a las obras y trayectoria de los mejores artesanos llevamos a cabo el concurso de las artesanías edición dos mil once el concurso de la laca y máscara tradicional y el concurso de talla de madera más el concurso de bordado e indumentaria tradicional en los que entregamos treinta y nueve premios entre ciento cincuenta y seis artesanos participantes con un registro de doscientos ochenta y cinco piezas artesanales asimismo para estimular y reconocer la creatividad y el oficio literario realizamos la entrega del premio regional de poesía Rodolfo Figueroa y el premio nacional de novela breve Rosario Castellanos en sus versiones dos mil once otro tanto correspondió con el premio estatal en Osh Cancino Casa Onda dos mil once y el premio internacional Juan Sabines dos mil once en Chiapas más que un instrumento musical la marimba es símbolo de vocación e identidad acústica del gozo y la pena del pueblo por ello realizamos el primer concurso latinoamericano de marimbistas Keikoab y la onceava edición del festival internacional de marimbistas presentado en este último un programa con músicos de talla internacional en cuya magna ceremonia inaugural se presentó el concierto solista de unas de los máximos exponentes de Keikoab de Japón a través de nuestra identidad editorial hechos en palabras desde dos mil siete a dos mil diez publicamos ciento dos títulos con un tiraje de ciento veinticuatro mil doscientos cuarenta ejemplares con una inversión de catorce punto siete millones de pesos en doscientos once editamos veintisiete títulos cuarenta y un mil cuatrocientos ejemplares que sumados al periodo de referencia hacen un total de ciento sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta ejemplares amigas y amigos diputados integrantes de esta sexagésima cuarta legislatura del honorable congreso del estado señoras y señores acudimos a este recinto para dar cuenta de las acciones que en el que en el sector educativo ha desarrollado en la administración que preside el licenciado Juan Sabines Guerrero este documento al ser presentado a esta honorable legislatura espera el apoyo unánime de todos para fortalecer las acciones en beneficio de las niñas niños y jóvenes de Chiapas así como los comentarios y las consideraciones pertinentes pero termino mi intervención mis estimados diputados y diputadas sin no antes hacer un fuerte reconocimiento al liderazgo que ha tenido el licenciado Juan Sabines Guerrero que sin duda este sexenio ha sido uno de los que más ha marcado una pauta una ruta educativa un precedente histórico en aulas en infraestructura en universidades en evaluaciones en calidad en deserción en superar en analfabetismo en tantas cosas que dejamos atrás la nota roja la nota negra de lo que representaba la educación en Chiapas por eso solicito un fuerte aplauso al gobernador Sabines quien ha sido el promotor y líder de este proceso en ruta asimismo quiero reconocer de este esfuerzo común de todos sin duda al magisterio estatal y federal que sin ellos no habría sido posible cumplir con todas estas metas cumplir con la calidad cumplir con la cobertura la responsabilidad de los maestros y las maestras y los tratos que hemos tenido con las secciones sindicales del CENTE sin duda han contribuido para cumplirlo asimismo termino con esto el reconocimiento que es muy merecido a todas las universidades de educación superior a todas el esfuerzo que han tenido en estos años de ponderar de resaltar la imagen de sus universidades y todas las instituciones de educación superior es no tiene precedente hoy nuestra universidad pública en Chiapas es ya un proceso irreversible de calidad educativa y de reconocimiento no solo nacional sino también internacional mi reconocimiento a los maestros y las maestras y a las universidades públicas de Chiapas gracias muy amable muchas gracias señor secretario se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Robelo Cilias del partido Movimiento Ciudadano con su venia diputado presidente saludo fraternalmente a todos mis compañeros legisladores a los señores rectores presentes líderes sindicales medios de comunicación y público presente bienvenido maestro Ricardo Aguilar Gordillo secretario de educación a esta honorable asamblea señor secretario habiendo escuchado atentamente su intervención es de reconocer la labor del ejecutivo del estado en materia educativa se ha trabajado en mejorar la calidad de los servicios educativos en coordinación con la federación se destinaron cinco mil quinientos cuarenta y un millones setecientos cuarenta y cinco mil pesos setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos en infraestructura física educativa para la construcción y rehabilitación de dieciséis mil setecientos treinta y nueve espacios educativos en cinco años se han construido cinco mil seiscientos noventa y cinco aulas setenta y ocho laboratorios cincuenta y seis talleres sesenta áreas administrativos ciento noventa y cuatro direcciones doce bibliotecas y tres mil trece anexos que hacen un total de nueve mil ciento ocho espacios construidos se ha aumentado el número de espacios educativos e incorporando casi ocho mil docentes con lo que la oferta educativa se ha incrementado sustancialmente desde este ámbito señor secretario seguiremos apoyando las acciones en materia de educación siempre comprometidos por Chiapas de acuerdo al quinto informe del ejecutivo del estado este año ese en los años se han atendido a mil seiscientos cuarenta y cinco escuelas en beneficio de ciento noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco alumnos y la colaboración de siete mil seiscientos diecinueve docentes para esta acción se destinó inversión una inversión de setenta y nueve millones setecientos setenta mil pesos señor secretario a todos estos apoyos que general que el gobierno del estado ha ejercido quisiera yo saber qué acciones ha tomado la secretaría de educación pública a su digno cargo en los veintiocho municipios de menor índice de desarrollo humano para superar el rezago a la educación en estas localidades por su pregunta por su respuesta gracias muchas gracias diputada Robelo Cilias tiene el uso de la palabra el secretario de educación gracias diputado gracias diputada sin duda el el esfuerzo que todos hemos visto de la administración de San Juan Sabines Guerrero ha sido una de sus preocupaciones fundamentales atender a los veintiocho municipios con menor desarrollo lo ha planteado desde su gobierno y ha sido la punta de lanza de esa ruta estratégica para tratar de mejorar las condiciones de vida de los municipios más pobres que lamentablemente eran todavía hace un tiempo de alguna forma la parte triste de nuestra entidad hoy queremos reconocerlo porque lo ha reconocido las Naciones Unidas de que ya no es así en el caso de la educación hemos avanzado fundamentalmente en dos áreas diputada la primera alfabetizamos en esa en esos veintiocho municipios a 60 mil personas hoy 60 mil personas ya han aprendido a leer y escribir tanto en español como en su lengua materna y por el otro lado la CONEVAL que es el Consejo Nacional de Evaluación ha reconocido ya a Chiapas como el primer lugar nacional del porcentaje en la disminución del rezago educativo durante los últimos tres años lo que contribuye a reducir sensiblemente uno de los principales factores que ahonda la pobreza el segundo asunto que se preocupó el gobierno de Chiapas y que trabajó mucho la Secretaría de Educación es en infraestructura educativa en esos veintiocho municipios se incrementaron del dos mil once desde dos mil siete al dos mil once de dos mil dos mil quinientas noventa quinientas noventa y nueve aulas didácticas cifra que supera en doscientos ochenta y tres por ciento lo realizado por la administración pasada sin duda la preocupación del gobernador no sólo ha sido en materia educativa hoy a través de las Naciones Unidas nos han convocado para que haya ahí una visión de integralidad de los servicios que esté no sólo educación sino que esté vivienda que esté salud y que estén otras instituciones de tal manera que el gobierno de Chiapas cumpla con las preocupaciones de las Naciones Unidas en empoderar a los habitantes mejorar sus condiciones de vida y resolver el atraso que por tantos años habían mantenido en esa región muchas gracias muchas gracias señor secretario hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Valdés Avendaño del partido Nueva Alianza para formular su pregunta gracias diputado presidente antes que nada señor secretario bienvenido a este congreso del estado como presidente de la comisión de educación y cultura de este honorable congreso déjeme decirle que algo que ha sucedido en Chiapas en esos últimos cinco años usted lo mencionó el énfasis que la política del gobernador Juan Sabines ha tenido en este ramo yo creo que hoy podemos hablar de grandes logros en materia educativa y la de las universidades que es un número bastante importante que prácticamente desde hace trescientos años que habían primero doce universidades solo en cinco años pues ya son dieciséis más ya son veintiocho y ni se digan en aulas en tema de los covas de su crecimiento tan importante es encomiable y yo creo que la secretaría a su digno cargo así como todos sus colaboradores han sabido interpretar esa política del gobernador Sabines y lo reconocemos desde acá bajo esta perspectiva señor secretario dice que en junio pasado se recibió se presentó ante el senado el nuevo modelo educativo que operará para educación básica primarias y secundarias de este nuevo modelo educativo sí para es importante que nos dijera en qué consiste este modelo educativo y cuáles son las ventajas que va a tener la aplicación de este modelo en nuestro estado por su atención gracias estimado secretario muchas gracias diputado Valdés tiene el uso de la palabra el secretario de educación gracias para responderle diputado Carlos Valdés y gracias por sus comentarios sin duda todos hemos sido testigos de la constante transformación que ha tenido el sistema educativo nacional a pesar de todo hoy vemos sin duda habilidades y conocimientos en los alumnos de manera grandiosa y esto no es más que esa permanente búsqueda de encontrar fórmulas que nos permitan resolver el atraso o aquellas fórmulas memorísticas que tradicionalmente lo único que hacían era entrar el proceso educativo en un círculo vicioso hoy la RIEP que no es más que la reforma integral de la educación básica busca poner en el centro al alumno y busca dejar atrás ese proceso de poner en la preocupación fundamental la enseñanza sino hoy quiere centrar su preocupación en el aprendizaje por eso se han propuesto orientar toda esta preocupación educativa federal en juntar de manera orgánica de manera ordenada de manera racional los tres la educación básica en sus tres órdenes preescolar primaria y secundaria de tal manera que haya una congruencia entre los planes los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuando ingresan los alumnos de esta forma creo que vamos a estar en mejores condiciones que en este marco de globalización que tanto va y viene en mejores condiciones para hablar de lo que se habla hoy habilidades y este mundo del conocimiento de que tanto se lleva y se trae pero la mejor forma que lo que tenemos que hacer en la Secretaría de Educación pues alguien me decía algún Secretario de Educación a nivel nacional si no logramos dinamizar si no logramos sacudir la conciencia si no logramos entusiasmar a los distintos actores que hagan posible esta reforma va a ser otra reforma seguramente fracasada pero estamos seguros que lo vamos a lograr los maestros las maestras del personal de apoyo los padres de familia las iglesias los medios de comunicación los empresarios todos los ciudadanos interesados deben de meternos en esta gran cruzada para que la reforma sea un éxito estamos seguros de que hoy los alumnos tienen un nuevo reto hay una dinámica de una competencia cada vez mayor producto de las políticas económicas globalizadoras lo preparemos para allá para que no sean niños ni jóvenes que vayan al desempleo que sean niños y jóvenes que se incorporen a la vida productiva de México y de Chiapas muchas gracias muchas gracias por su respuesta señor secretario se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Mario Estrada Urbina del partido del trabajo con su permiso diputado presidente honorable asamblea público presente secretario en primer término hacerte un reconocimiento en mi grupo parlamentario del partido del trabajo por todo el apoyo que nos has brindado para implementar los recursos federales que hemos gestionado ante la federación y poder establecer como partido del trabajo los centros de desarrollo infantil tú el último tema que acabas de comentar es importantísimo nosotros como partido del trabajo hemos impulsado fuertemente la educación inicial y tú has sido testigo que dentro de los centros de desarrollo infantil en la que atendemos se atienden niños desde los 40 días a los 5 años 11 meses se pretende se pretende el desarrollo integral a partir de situaciones y oportunidades que les permita ampliar y consolidar las estructuras mentales para lograr iniciarlos en el conocimiento y la comprensión además del desarrollo de habilidades para conservarlos y protegerlos esto es importantísimo aclararlo compañeros diputados y diputadas porque los centros de desarrollo infantil no son simples guarderías de asistencia que se le dan a los niños en las investigaciones que se han hecho los centros de desarrollo infantil son el soporte indispensable para que los niños continúen de manera exitosa el proceso de preparación académica a lo largo de toda su vida por eso nosotros impulsamos que la educación inicial debe ser también parte obligatoria y eso tú lo sabes señor secretario yo quiero hacerte un reconocimiento porque gracias a tu apoyo lo hemos estado logrando y el objetivo es que se implemente como una obligatoriedad y reconocer que ha habido avances no los que quisiéramos pero yo leí con atención el informe y yo quisiera saber algunos pensar bueno apenas estamos logrando que la cobertura de la educación básica y luego vamos a meter la educación inicial yo creo que se pueden hacer ir intercalando las dos cosas claro eso no está en el ámbito del del estado pero vamos a seguir impulsando eso en eso nos comprometemos y quisiera preguntarte en qué porcentaje se encuentra la cobertura de la educación básica en el estado yo sé que se ha logrado pero aquí no se menciona en qué porcentaje se ha logrado en el estado de Chiapas por tu atención te agradezco mucho tu te agradezco mucho tu respuesta gracias gracias diputado Carlos Mario y de veras un fuerte agradecimiento por tus palabras sin duda es cierto el compromiso de la educación es un compromiso no sólo en el aula es un compromiso con la familia es un compromiso con toda la sociedad atender a la infancia temprana pues sin duda la entendemos como una base muy sólida para que de esa manera los niños puedan accesar a preescolar y luego primaria y secundaria y de esta forma vayamos tendiendo una racionalidad de la educación de las diferentes etapas en el que va el niño desde su casa hacia la escuela y en ese sentido como dice el diputado Carlos Mario efectivamente hemos incultado mucho los los endis de tal suerte que el mayor número de niños que podamos atender ahí lo hagamos para la gente que trabaja pero bueno la pregunta es muy importante del diputado Carlos Mario algo que tenemos que presumir mucho y que nos debe dar una satisfacción increíble es esta preocupación del gobernador Sabines por tener cobertura total en educación básica y hoy debo afirmarlo con plenitud con satisfacción con regocijo con entusiasmo hoy Chiapas se cubre el 100% de la totalidad de la cobertura de la educación primaria y la exposición secundaria ningún niño ninguna niña quedará fuera de la escuela todos tienen acceso a la escuela y hay lugar para ellos eso era la aspiración que tenía el gobernador Sabines y ya la cumplimos en Chiapas muchas gracias señor secretario se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Javín Guzmán Vilchis del Partido Verde Ecologista de México señor secretario le doy la más cordial bienvenida a nombre del Partido Verde Ecologista de México hemos escuchado con atención su comparecencia señor secretario el objetivo número dos de desarrollo del milenio de las naciones unidas aborda el tema de la enseñanza primaria universal tema también consagrado como prioritario en nuestra constitución Chiapas siglo XXI si bien para el logro de este objetivo el ejecutivo del estado ha implementado acciones importantísimas en infraestructura educativa lo que permite un avance significativo en el rumbo de la educación también es cierto que estas grandes acciones tienen que ir de la mano con los esfuerzos y el gran compromiso del gremio magisterial por lo que mi pregunta es la siguiente señor secretario cuáles han sido las estrategias del ejecutivo de esa y en esa secretaría su cargo para lograr una excelente relación con el gremio magisterial ya que en esta administración no ha existido suspensión de clases por motivos de paro magisterial y por otra parte qué acciones se implementarán en el cierre de esta administración gracias como lo reconoció el gobernador Sabines en su último informe del que sin duda provocó un reconocimiento de todos los que asistimos es eso hay que reconocer el esfuerzo de las maestras y los maestros de Chiapas el esfuerzo de las secciones sindicales y el esfuerzo de todas las expresiones que han hecho posible que no haya suspensión de clases porque me parece que una política que el gobernador Sabines nos ha promovido en todas las instituciones y en particular la de educación es el trato las puertas abiertas las ventanas abiertas el diálogo permanente la negociación pronto oportuna y de lo que se trata es cuando las opiniones están muy polarizantes pues saber platicar con ellos porque se parte de una premisa hay que saber coexistir y convivir en la diversidad para para el gobierno de Chiapas quedó atrás las puertas cerradas los oídos sordos la intolerancia la exclusión eso ya es parte del pasado eso solo los políticos de antigua los políticos en la antigüedad lo ejercen hoy en Chiapas lo que importa es ponderar la educación por delante de todas las cosas los conflictos sindicales en Chiapas dejaron ya atrás la noche triste que alguien dijo de la educación en Chiapas hoy la preocupación es la educación y los conflictos se resuelven con mucho diálogo y con mucha concertación eso es lo que vamos a trabajar de aquí en adelante y eso nos ha dado resultado muchas gracias por su respuesta señor secretario se concede el uso de la palabra a la diputada María Gertrudis Hernández Hernández del partido de la revolución democrática con su beña diputado presidente señoras y señores medios de comunicación tengan todos muy buenas tardes maestro Ricardo Aguilar Gordillo secretario de educación señor secretario he escuchado con mucha atención su comparecencia es de reconocer la labor del señor gobernador Juan Sabines Guerrero en materia educativa considerando que el veinte por ciento el veintiséis por ciento de la población en nuestro en nuestro estado indígena y sabemos que la educación permite el desarrollo de los pueblos y por ende de sus pobladores ante ellos señor secretario que políticas públicas y programas transversales se ha aplicado que ha permitido reventir la tendencia de la pobreza en esta población esa es mi pregunta señor secretario y gracias por su respuesta es cuanto diputado presidente tiene luz en la palabra el secretario de educación gracias diputada sin duda una de las preocupaciones que tenemos es que la educación cumpla con el piso base para que los niños los jóvenes y la educación superior están enrutados en una lógica de que ya no es posible seguir generando perfiles educativos que luego se vayan al desempleo ya no es posible seguir generando una ruta educativa que no esté relacionado con la productividad de Chiapas ya no es posible que tengamos carreras que luego no les podamos dar empleo a los que egresan ya no es posible que tengamos una multitud de escuelas y de universidades que poco tienen que ver con el aparato productivo de Chiapas hoy de lo que se trata es construir una serie de políticas que nos permitan que los alumnos desde educación básica educación media y educación superior estén enrutados en esta preocupación fundamental del gobierno de Chiapas mejorar las condiciones de vida de los chiapanecos tiene que ver con que las políticas estén entrecruzadas para que la gente que egresen de las escuelas tengan alguna posibilidad de empleo y que mañana puedan enriquecer a a Chiapas y que tengan alguna posibilidad en este asidero de preocupaciones y de esfuerzos de la entidad entonces yo lo que le puedo decir es en educación media tenemos algo que presumir la verdad es que nunca antes como hoy se crearon tantas tantas escuelas como el COVAX que creció de manera desmesurada en este sexenio que hoy podemos decir que tenemos el piso mínimo y básico para que la educación media que anteriormente no había crecido crecimos en una proporción de casi 300% nunca antes visto en la entidad pueda ser el piso mínimo para que esos alumnos puedan accesar a la educación superior y esa educación superior con los niveles de evaluación y de calidad y de oportunidad que tiene nuestra universidad pública sin duda en los próximos años tendremos condiciones educativas en la entidad inmejorables y eso no es más que el esfuerzo que se ha creado desde este gobierno de Juan Sabines Guerrero muchas gracias señor secretario para formular su pregunta se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa López López del partido Acción Nacional gracias diputado presidente señor secretario dentro del rubro de educación tanto el gobierno federal como el gobierno del estado hemos visto su deseo y sobre todo la intención de canalizar la mayor recurso para salir adelante pero también es cierto que la escuela no solamente es ese espacio físico sino lo conforma el magisterio los docentes los planes y proyectos educativos los padres de familia sin embargo es de suma importancia que para el educando pueda sensibilizarse y educarse con calidad y así facilitar mejor su aprendizaje de aulas dignas de laboratorios funcionales de talleres con espacios dignos para deporte de bibliotecas y salas auditivas entre otras en este rubro hasta donde hemos avanzado y cuanto nos falta para poder llegar a todos los municipios gracias diputada la concepción de este gobierno es que los espacios de la formación las aulas representan algo más de lo tangible en los esfuerzos que hace para engranecer el sistema educativo cada aula construida es un paso más por la educación y por la esperanza de vida de los chapanecos sin duda por eso en su informe el gobernador puntualizó que mientras que en el 2006 ocupábamos el lugar 26 en este rubro hoy ocupamos el primer lugar nacional en construcción de aulas este es un esfuerzo importante nunca antes visto en la historia educativa de Chiapas según los registros del instituto nacional de la infraestructura física educativa INIFED a la fecha su avance es de 5 mil 695 aulas 78 laboratorios 56 talleres 60 de áreas administrativas 144 director direcciones 12 bibliotecas y 3 mil 13 anexos que hacen un total de 9 mil 108 espacios físicos educativos y 3 mil 892 rehabilitaciones también atendimos a 534 rehabilitaciones menores y 914 equipamientos solo el COVAJ es una de las instituciones que más ha crecido en 5 años construimos 6 mil 942 aulas en beneficio de más de 6 mil de 694 mil 166 alumnos durante estos 5 años con lo cual esto es un dato importante superamos la meta seccional este esfuerzo es digno de presumir como decía del gobierno de Chiapas pues del 2007 al 2011 en los 28 municipios de mejor índice desarrollo humano se han construido 2 mil 599 aulas didácticas cifra que supera en 283 por ciento lo realizado en la administración pasada de construir 151 aulas al año según el promedio de la pasada administración estos 28 municipios habrían esperado más de 17 años para recibir las 2 mil 599 aulas didácticas que hoy benefician a 187 mil alumnos sólo el municipio de Chilón se han construido 467 aulas a razón de 93 por año si hubiéramos construido 5 aulas por año en promedio como sucedía antes necesitaríamos casi un siglo para lograr esta meta ese es el esfuerzo que se ha hecho en la área que me preguntó la diputada muchas gracias muchas gracias señor secretario tiene el uso de la palabra el diputado Ulises Alberto Brajales niño del partido revolucionario institucional muchas gracias diputado presidente bienvenido señor secretario a este recinto legislativo en el imperativo que nos señala el marco jurídico de la presente legislatura en el estricto e ineludible y compromiso con la ciudadanía en respuesta al quinto informe de gobierno del ciudadano gobernador del estado el licenciado Juan Sabines Guerrero y en apego al ejercicio de la presente glosa es menester señalar y expresarle las inquietudes que nos hicieran llegar diversas organizaciones del campo y la ciudad respecto a los diversos rubros que detalladamente ha tenido bien señalar lo expresado por usted nos permite conocer en base a las estrategias implementadas la atención que ha brindado a todos los ciudadanos chapanecos en relación al acceso a la educación con el fin de abatir el rezago educativo y hacer de nuestro pueblo un pueblo más culto y en consecuencia más libre en concreto para evitar que nuestros jóvenes chapanecos irrumpan su educación al término de la educación básica es necesario garantizar que en su municipio exista una oportunidad de educación media superior que les permita aspirar a una carrera universitaria que logro nos puede destacar sobre el particular solicitándole se precise las estrategias y objetivos y metas en la zona urbana y beneficios en consecuencia en cuanto a la zona rural de antemano le agradezco su respuesta es cuanto diputado presidente muchas gracias diputado grajales niño tiene el uso de la palabra el secretario de educación gracias diputado la educación media sin duda es la plataforma que hace posible abrir la puerta de la formación superior a los jóvenes de su solidez depende el logro de nuestros más máximos objetivos de nuestro sistema educativo me es grato informarle diputado diputadas y diputados estimados amigos que como resultado del trabajo conjunto de los subsistemas de educación superior en Chiapas a partir del ciclo 2011-2012 iniciaron clases 26 centros educativos más de este nivel 5 dentro de la modalidad de CECITECH una de CONALEP 6 telebachilleratos y 14 educación media superior a distancia llegando con esto a 752 planteles 37% más que al inicio de esta administración y como lo expresó el señor gobernador con la creación de 203 planteles en 80 municipios logramos pues la cobertura de este servicio en todo el estado de Chiapas por eso les decía que hoy podemos hablar con mucha sinceridad y plena satisfacción el crecimiento que hemos tenido de educación media que nos va a servir para abrir la brecha de educación superior es imprescindible y es histórico en todo el estado de Chiapas muchas gracias señor secretario se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia del Carmen Sánchez López del partido de la revolución democrática con su venia diputado presidente señor secretario buenas noches reconozco el desempeño de la dependencia que usted dignamente preside como representante de la ciudadanía sobre mi distrito hemos ido a su oficina y hemos encontrado como en algunas otras oficinas de este gobierno las puertas abiertas eso es de reconocerse señor secretario y también de sus colaboradores porque mucho depende del éxito de una secretaría el trabajo de sus colaboradores y en este caso reconozco la atención que nos ha brindado también el licenciado Antonio Centeno Santiago quiero decirle señor secretario que yo he sido testiga de como en la educación preescolar en el jardín de niños donde mis niñas acuden varios de sus compañeritos han sido beneficiados cuando sufren algún accidente y que cuentan ya con ese seguro que antes no se contaba he sido testiga también como la señora Isabel ha repartido un sinnúmero de bicicletas para niñas y niñas que tienen que ir a un lugar muy lejano para poder llegar a su centro educativo y en ese sentido también hemos visto como en un lugar donde antes era un campo árido ahora está construida un aula o un centro educativo completo en ese sentido señor secretario quisiera preguntarle que con esa inversión histórica que usted ha mencionado en esta grosa de gobierno y con la visión de nuestro señor gobernador de que la educación es progreso como política pública en concreto y específicamente en materia del fortalecimiento educativo y sobre todo en la directriz de infraestructura educativa como se privilegia la atención a los alumnos y alumnas que presentan por algún caso desafortunado alguna discapacidad por su respuesta señor secretario muchas gracias 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 diputada sin duda es una pregunta muy importante de hecho el sistema educativo que se está promoviendo en Chiapas y estamos con toda sinceridad se lo planteamos algo que estamos preocupados es la gente que tiene alguna deficiencia física pero que eso no es ningún impedimento para que no tenga sus capacidades mentales como igual que nosotros estamos analizando la posibilidad de crear y eso estamos creando la propuesta de crear una dirección que pueda atender a este tipo de personas y nos los hizo la propuesta una persona justa un minusválido propiamente nos hizo la propuesta y lo estamos analizando porque quisiéramos incorporar a todos los nuestros ciudadanos y nuestros alumnos a que tengan un desarrollo pleno y que por esas circunstancias de dificultades no se sientan ni menospreciados mucho menos excluidos en el sistema escolar y bueno quiero plantearle que en la propia Secretaría de Educación que no tenemos un espacio físico para que puedan subir los minusválidos estamos buscando formas para poder tener un espacio en el que los puedan accesar a través de sillas de ruedas las personas con las personas los alumnos o incluso los padres de familia por lo que nos visiten con este tipo de discapacidad ya le vamos a presentar a nuestro amigo Tony Centeno que está por aquí y obviamente al gobernador de Chiapas la probabilidad que nos lo pueda aceptar la propuesta pero algo que sin duda queremos nosotros plantear con todo reconocimiento es que la cultura que se está generando esta nueva cultura que se está generando en la sociedad y en el sistema escolar moderno es el respeto a los niños y las niñas que tienen discapacidad segundo a través de nuestras escuelas y a través de la formación que tenemos ya hemos hecho una labor muy importante para evitar los apodos para evitar la discriminación porque eso ya no es posible hay un avance sustancial en nuestras escuelas la agresión física que muchas veces había entre los alumnos incluso entre los maestros a los alumnos también se ha este reducido drásticamente y eso me da mucho gusto reconocerlo como secretario de educación el respeto a las niñas y a los niños en general pero en particular estas personas vulnerables que sin duda les les podemos marcar para toda su vida y en su propia ruta de existencia es sin duda importante por eso creo que hay dos recomendaciones necesarias uno el cuidado las recomendaciones y las sugerencias para que desde el hogar los padres de familia los tratemos como gentes normales a nuestros niños y que no desde ahí tengan algún estigma que lleven a la escuela y que se les y que se demeriten su propia formación profesional y el trabajo de la escuela es seguir formando a todo el sistema escolar para proteger estos niños para que mañana en adelante sean niños de bien plenos incorporados plenamente al desarrollo de Chiapas por eso todo el apoyo a cualquier iniciativa que venga de los ciudadanos para mejorar la libertad y el derecho de niñas y niños que tengan discapacidades en el sistema escolar muchas gracias señor secretario se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Edi Morales Castellanos del partido acción nacional maestro Ricardo Aguilar Gordillo secretario de educación bienvenido al pleno de esta legislatura los integrantes de la fracción del partido acción nacional reconoce que en el estado de Chiapas se han elevado los índices de desarrollo humano gracias al apoyo del señor gobernador Juan Sabines esto dan cuenta los informes los organismos los internacionales y las evaluaciones que se han difundido a través de los medios esto representa un compromiso para lograr que los chiapanecos tengan mejores oportunidades de educación sobre todo la del tipo superior que ofrecería a nuestros jóvenes la posibilidad de ser agentes transformadores de sus tierra natal mi pregunta es que se ha hecho o piensa hacer para fortalecer las oportunidades de educación superior por su respuesta gracias es cuanto diputado presidente muchas gracias diputado morales castellanos tiene el uso de la palabra el secretario de educación gracias diputado pues en este otro rublo tenemos mucho que presumir el gobernador Juan Sabines planteó en su informe que la educación superior representa la grandeza de nuestro estado y su capacidad de ir al máximo a nivel de desarrollo de acuerdo a lo que él nos planteó esta administración se han puesto en marcha 16 campos universitarios la UNICH en Oshuk Yajalón y Las Margaritas la UNICACH en Chiapa de Corzo Nueva Palestina en Ococingo Tonalaya Capetagua la UNACH en Copainalá Palenque y Ocosocuautla la Universidad Politécnica en Suchapa y Tapachula la Universidad Tecnológica de la Selva en Rayón Crucero San Javier en Ococingo Bienemérito de las Américas la Universidad Antonio Narro en Sintalapa y el Centro de Educación a Distancia del Tecnológico Regional de Tuzla Gutiérrez en el ejido Tiltepec del municipio de Jiquepilas y con dos anuncios importantes construimos además ya la ciudad universitaria de la UNICACH lo que ha permitido que sus licenciaturas alcancen un porcentaje cercano al 90% con programas de calidad con el reconocimiento pleno de la Secretaría de Educación Pública asimismo en este año construiremos la ciudad universitaria de la UNACH esos son dos sin duda importantes anuncios porque son sin menospreciar a nuestras otras universidades son dos prestigiadas universidades públicas que tiene Chiapas pero con tres agregados hace unos días el subsecretado subsecretario Tuirán me llamó para darnos a conocer que ha sido aprobado ya los presupuestos federales para el centro de formación regional docente que se va a hacer en Comitán y ahí se va a atender a los docentes a su capacitación y a su formación de toda la región sureste del país va a ser una inversión de 75 millones de pesos un centro regional de grandes magnitudes ya no lo ya era necesario se van a construir cuatro en el país y una lo tendremos en Comitán Chiapas segundo la unidad de la Unicach una unidad académica de la Unicach que me honro en reconocer y me da mucho mucho gusto reconocer lo que va a ser en mi pueblo en Menosiano Carranza porque Menosiano Carranza no tenía ninguna universidad ninguna educación superior más que el Cebeta y bueno hoy ya lo vamos a tener ahí una unidad de la Unicach ya la federación nos dijo que el 50% ya le pone ya lo tiene ya vendrá en los próximos días para tener pronto ahí una unidad una extensión de la Unicach en Menosiano Carranza y también nos aprobaron la construcción de un tecnológico regional federal en la frontera en Comalapa nos da muchísimo gusto pues que lo que se hizo está bien hecho pero falta por construirse todavía escuelas de educación superior este año y eso es un esfuerzo del gobernador Sabines muchas gracias muchas gracias por su respuesta señor secretario se concede el uso de la palabra a la diputada Arely Madrid Tobilla del partido revolucionario institucional para formular su pregunta gracias diputado presidente señor secretario de educación honorable asamblea el desarrollo de nuestro estado depende mucho de la educación la educación es la base fundamental de los pueblos las políticas de rendición de cuentas la nueva ley de transparencia los avances en la globalización los avances digitales y tecnológicos en el mundo y en el país demandan procesos de evaluación demandan resultados objetivos y en una de estas formas aquí encontraríamos una de las formas importantes de cómo lograr complementar lo que usted ha señalado acá usted habló de que se ha logrado la cobertura de la educación en Chiapas que bueno es un éxito pero además de cubrir el tema de la educación en nuestro estado necesitamos la calidad de la educación calidad en la educación y en estos temas de evaluación externa se puede encontrar una forma de cómo saber o cómo impulsar con miras a mejorar la calidad de la educación en Chiapas qué resultados valen la pena poder decir en este tema gracias diputada por su respuesta gracias secretario gracias diputada Arely sin duda hoy los esfuerzos que se hacen en Chiapas cruzan por dos por un binomio que es calidad del servicio educativo tan esperado siempre nos decían que estamos muy mal en eso y por el otro lado en la evaluación y hoy tenemos que presumir que este binomio imprescindible que le da fortaleza a nuestro sistema educativo son las bases necesarias para construir la grandeza de la educación chapaneca por eso vale la pena destacar que en este año logramos puntajes históricos en la prueba enlace pues obtuvimos en todo el nivel primaria nacional el cuarto lugar en matemáticas el quinto en español y el séptimo lugar en geografía en secundaria obtuvimos el primer lugar nacional en matemáticas español y geografía y como lo decía el señor gobernador en su informe en este mismo sentido desde el 2006 en las universidades públicas chapanecas teníamos inscritos en programas educativos de buena calidad a seis mil trescientos noventa y siete alumnos lo que representaba apenas el treinta y cien por ciento de la motripo pero para el ciclo dos mil diez dos mil once esta cifra se elevó a veintitrés mil doscientos treinta y tres alumnos inscritos el éxito de los programas educativos depende en buena medida de la preparación y calidad del personal académico que presta sus servicios y las instituciones de educación superior al inicio de esta administración en el dos mil seis se tenían cuatrocientos veintiún profesores de tiempo completo con estudios de posgrado maestría y doctorado mientras que actualmente la cifra asciende a ochocientos once los logros alcanzados sin duda son una plataforma que nos permitirá continuar mejorando la calidad educativa para ello contamos con un marco normativo y de acción denominado alianza por la calidad de la educación profundizar en las acciones y metas derivadas de la alianza es prioridad para la autoridad educativa chapaneca el impulso decidido en acciones tales como la reforma integral a la educación básica los lineamientos los nuevos lineamientos de carrera magisterial la profesionalización permanente y la evaluación de los docentes son hoy tan solo algunos de los programas que ya estamos impulsando de manera decidida en la búsqueda de construir a la escuela chapaneca bueno que les puedo decir estamos construyendo una propuesta que le haremos al gobernador pronto en donde queremos pilotear mil escuelas y en donde vamos en esas mil escuelas a involucrar algo así como cuarenta mil maestros y algo así como más de cincuenta mil alumnos y estas escuelas queremos diferenciarlas del del conjunto para que nos sirva de modelo a seguir y cuando estemos en otro estado o incluso fuera del país se hable de la escuela chapaneca y que aspiramos de la escuela chapaneca que se que todos estos programas que concurren desde la federación en el estado efectivamente los echemos a andar con entusiasmo en las escuelas que veamos sus resultados que en estas escuelas veamos el grado de cooperación y de solidaridad interna de entusiasmo de los maestros por mejorar su servicio educativo de participación solidaria de los padres de familia con la escuela en fin una serie y bueno sin duda de evitar la suspensión de clases muchos de estos rublos queremos ver en donde están esas mil escuelas subirlas al portal después vamos a pensar en otras mil escuelas porque todo mundo va a querer estar en el portal de esas mil escuelas piloto las mejores de Chiapas hacia allá vamos mis estimados diputados y diputadas aspiramos diferenciar que no se nos vea a Chiapas como la como Chiapas sino que construyamos la escuela Chiapaneca como un prototipo a seguir a nivel nacional estamos seguros que lo vamos a lograr por eso desde ahora mi reconocimiento a todos los maestros de nueva cuenta para que piloteemos las mil escuelas luego nos vamos por mil más y van a ver que seremos el orgullo a nivel nacional de lo que todos estamos construyendo en el sistema escolar Chiapaneco muchas gracias gracias muchas gracias señor secretario para concluir si desea agregar algo pues que les puedo decir de antemano reconozco y agradezco a esta soberanía al papel de los diputados a esta generosa y genuina pluralidad que se da aquí pero que da muchísimo gusto ver que esta estos diputados de los diferentes partidos me siento muy orgulloso de ser chapaneco porque los he visto todos enrutados en una ruta de futuro incorporados en una estrategia de largo plazo trabajando por Chiapas y sin diatribas fundamentales he visto que las diferencias lo resuelven con mucho diálogo como también lo hacemos en el magisterio y eso nos da mucho gusto porque generalmente cuando en un en un congreso las polarizaciones son fundamentales paralizan los congresos paralizan los programas paralizan a las entidades quiero me siento muy orgulloso estar en un congreso del estado que no paraliza las actividades que cree en su gobierno que está con su gobierno que camina con su gobierno y con este tipo de congreso también la educación se sentirá beneficiada muchas gracias en buena hora y les agradezco que me hayan escuchado solicito al secretario de educación ocupar su lugar en este presidio se instruye a la secretaría tomar nota de todo lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 64ta legislatura esta honorable cámara de diputados por conducto de su mesa directiva agradece altamente la participación del maestro Ricardo Aguilar Gordillo secretario de educación su ponencia y su participación en los trabajos de esta soberanía popular solicito asimismo a la comisión protocolaria previamente designada acompañar al compareciente a la salida de este recinto parlamentario esta presidencia se permite recordar a la honorable asamblea que el médico veterinario zootecnista José Ángel del Valle Molina secretario del campo comparecerá ante el pleno el día de mañana martes 24 de la actual a las 12 horas mientras tanto se declara un receso el día de mañana la es York